¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington, sean bienvenidos a la parte número 3, donde les explico cómo hago mis video reacciones, qué programas utilizo y cómo están individualmente configurados. En esta ocasión vamos a estar viendo el timer que uso, cómo instalarlo, cómo configurarlo y cómo ponerlo en OBS, siendo que eso es lo que quedó pendiente del capítulo anterior. Para descargarlo van a esta página web, lo descargan y ahora lo instalamos juntos. Van hacia el instalador que se bajaron, lo ejecutan, le dan clic a este checkbox que dice acepto los términos de la licencia y condiciones y le dan instalar. Muy bien, procedemos a abrir OBS. Pónganse en la escena que armamos la otra vez. Abramos el timer. Buscamos la carpeta Holdglass. Le damos clic. Muy bien, ahí tenemos el timer recién abierto. Yo siempre lo muevo hasta la esquina izquierda, justo ahí, justo al tope. Lo siguiente a hacer es clic derecho sobre cualquier lado. Bien. Y dentro de este menú que te aparece aquí, clic en sobre Always on Top. Always on Top es que el programa en cuestión, el timer, quede siempre arriba de todo. No importa si abrís otro programa o si te mueves otra ventana, el timer siempre va a estar ahí fijado ahí arriba y nunca va a ser tapado por otro programa. Clickeamos ahí. ¿No ven? Ahí quedó seleccionado el Always on Top. Vamos a Advanced Options. Y hagamos clic en Show Time Elapsed Instead of Time Left. Que básicamente, una vez que le das Start para que empiece el timer, te va a mostrar el tiempo que lleva desde que empezó a contar en lugar de el tiempo que queda, como si fuera un cronómetro, porque esto es básicamente un cronómetro con funciones de timer también. Le damos clic a esto. Muy bien. Vamos de nuevo al menú. Advanced Options de nuevo. Window Title. Yo suelo poner Time Left, donde dice Holdglass en la barrita del timer arriba de todo. Me va a mostrar lo que queda para llegar. Muy bien. Vamos al menú de nuevo. Vamos a Teme, que es el tema. Pueden elegir combinaciones de colores. Yo siempre elijo tipo fondo negro con letra blanca para que resalte. Vamos a Manage Themes, o como se pronuncie. Muy bien. Les va a saltar esto. Yo hago clic acá en New, porque quiero crear un tema nuevo. Demosle nombre, no sé. Yo le doy mi nombre. La barra de progreso la quiero negra. El fondo lo quiero negro, porque no quiero que resalte tanto el fondo. El texto primario, que es el texto que se ve, lo quiero blanco. El texto secundario, creo que también lo quiero blanco. Y démosle Save a ver qué cambios son los que eso ya hacen. Se puede seguir editando. Muy bien. Todavía tenemos cambios que hacer. Progress Bar Background. El fondo de la barra de progreso. Lo quiero negro también. Ahí estamos. Después, el botón que dice Start, a mí me gusta en rojo. ¿Qué más tenemos? Expiration Flash. O sea, cuando el timer termina de contar, te hace un boom. Así, en color. Resalta por un momento. Muy bien. Eso es todo lo que necesitaba, gente. Close. Para que vean que el timer funciona, no sé. Démosle una duración típica de un capítulo. 2340. Le dan Enter o Intro o Start, dándole clic directamente allí. Y empieza a contar. Si le dan Stop, automáticamente el timer les va a poner que los 23 que pusieron son minutos. Y los 40 que pusieron son segundos. Ponele que por error estabas escribiendo acá en la parte del timer. Y en lugar de números, le pones letras. Y sin querer le das Start. No lo hagan. Porque va a generar un error en el script. En la programación del timer como programa. Y probablemente tengan que desinstalarlo y reinstalarlo de nuevo. Porque hay una forma de solucionarlo sin hacer eso. Pero es compleja de explicar si no sabes nada de programación. Si quieren cambiarle la duración, tipo ahí entintan todo. Y la cambian por lo que, no sé, por lo que quieren. En fin, gente. Acá en la barra de títulos simplemente le dan clic. Y ahí es donde yo pongo. Capítulo 1. Duración. Para que la gente que ve el capítulo conmigo sepa que. Aparte de que yo les digo normalmente desde donde lo veo. Yo les digo cuánto dura mi capítulo. Porque lo más importante. Visto desde mi punto de vista es. No es desde donde lo veo. Sino cuánto dura. La mayoría de las personas saben cómo buscar un anime. El tema es cuánto dura la versión que quien está haciendo la video reacción tiene. Eso es lo que realmente importa. Para estar bien sincronizados. Bueno. Nuestro timer está configurado. Preparado. Entienden cómo funciona. Y ahora vamos a ver cómo mostrar dicho timer en OBS. Por lo que. Nada. Lo siguiente a hacer es esto. Vamos acá al más. Como siempre estando dentro de OBS. Capturar ventana. Timer. Crear. Aceptar. Digo. Bueno. Ahí. De antemano. Como es. Lo único que tenía abierto y visible. Ahí. Me detectó el whole glass. Pero si no te lo detectara. Basta con que hagas clic acá. Y selecciones cuál de los programas que te sale. Es el que querés mostrarle en la ventana. Aceptar. Muy bien. Acá tenemos el timer en cuestión. Se ve muy pequeño. Es una porquería. Lo agrandamos. Lo suficiente. Hasta el punto en el que a ustedes. Les guste o crean necesario. Ahora. Dentro del timer. Clic derecho. Vamos a transformar. Editar transformación. Y acá en donde dice recorte izquierda. Derecha. Arriba. Abajo. Vamos primero izquierda. Y. Lo pueden subir o bajar con las flechitas el monto. Si quieren. El monto que quieren recortar. Bien. De arriba. Quitémosle hasta ahí. Y de abajo. No me interesa que mi público vea. El botón start. Porque no es lo que les importa realmente. Bueno. Terminaron de setear todo. Démosle clic a cerrar. Muy bien. Lo ponen donde más les guste. Yo lo suelo poner en la esquina izquierda. Cuando encuentran la posición y tamaño que más les gusta. Dan clic al candadito. Como siempre. Dentro de acá. Dentro de las fuentes. Que el timer esté arriba de la cámara. Porque si no está arriba de la cámara. O sea. Está ordenado por capas. ¿Sí? La cámara está abajo. Lo que querés que se vea por sobre la cámara. Arriba. Porque si no. No se va a mostrar. Y nada. Lo pueden mover tranquilamente. Arrastrándolo. En fin gente. Tenemos nuestro timer en OBS. En fin gente. Gracias por ver el video.